En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Dios que en Cristo transfigura nuestras tristezas en un gozo profundo Esté siempre con ustedes Del Evangelio según San Juan A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos Dentro de poco ya no me verán y poco después me volverán a ver Entonces algunos de sus discípulos comentaban entre sí ¿Qué significa esto que nos dice? Dentro de poco ya no me verán y poco después me volverán a ver ¿Y qué significa yo me voy al Padre? Decían ¿Qué es esto de poco tiempo? No entendemos lo que quiere decir Jesús se dio cuenta de que deseaban interrogarlo y les dijo Ustedes se preguntan entre sí ¿Qué significan mis palabras? Dentro de poco ya no me verán y poco después me volverán a ver Les aseguro que ustedes van a llorar y se van a lamentar El mundo en cambio se alegrará Ustedes estarán tristes pero esa tristeza se convertirá en gozo Este diálogo de Jesús con los discípulos parece un acertijo Una especie adivinanza que Cristo desea que logren develar sus amigos Pero en el fondo y lo definitivo No es una prueba a la comprensión y al descifrar mensajes Es una prueba a la confianza de la fe Es una prueba para que sepan que tendrán que sortear tristezas Y como no Les dolió tanto verlo morir en la cruz Les dolerá mucho más ver que ahora asciende a los cielos Y aparentemente los deja una segunda pérdida Mucho más difícil quizás que la primera Pero los que ahora estarán tristes sin duda Y es legítimo sentir tristeza Luego verán un gran milagro Esa misma tristeza se convertirá en causa de un gozo profundo y permanente Ese es el camino de los discípulos de Jesús Enfrentar el dolor y la tristeza Confiados en que se transfigurarán en un gozo profundo A este Dios de la esperanza A este Dios que nos invita a asumir los dolores de cada día Y a esperar que estos se transformen A Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!